¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy nos vamos a contactar vía Zoom con Francisco Deufemia, director de la película Al acecho, que se estrenó hace muy poquito en la plataforma de Cinear. Esperamos que disfrutes mucho de esta entrevista. Hola, Francisco. Buenas tardes. Bienvenidos a Historia de Miércoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro. Hace poco, comentaba antes, habíamos visto Al acecho en Cinear. Así que invitamos a todos a que se sumen a esta plataforma y que puedan ver esta gran película de Francisco. Ahora le vamos a pedir a él que nos cuente cómo nace la idea de Al acecho. ¿Cómo acechaste esta idea? Muy bien. A ver, es un poco anecdótico haber comenzado con esta película hace unos 12 o 13 años, tal vez, escribiendo una suerte de guión, o por lo menos lo que yo en aquella época creía que podía llegar a ser un guión. Creo que es de lo primero que escribí en mi vida para terminar en una película. Y bueno, fue un proyecto que luego quedó cajoneado, como se dice generalmente, durante unos 10 años, más o menos, hasta que, bueno, me junté con la gente de cine, con Tomás y Maya, que son los productores de la película. Y bueno, empezamos a intercambiar ideas, teníamos ganas de hacer una película juntos. Y bueno, empezamos a intercambiar ideas. Yo acerqué este viejo guión que tenía, que era bastante distinto. Pero bueno, sucedía en el mismo lugar que sucede la película, y los personajes tenían alguna similitud, pero la trama era obvio. Era obvio. Bueno, ya era algo que, como decirlo, cuando ya pasa tanto tiempo, uno un poco necesita un nuevo impulso a la hora de hacer una película. Así que lo sumamos a Fer Krap, que es nuestro guionista de la peli, y bueno, le dimos el giro y el tono de la peli que se terminó viendo ahora. El Parque Pereira era un lugar que yo conocía desde hace mucho. Es un lugar misterioso y silvestre y violento también, al mismo tiempo. Así que me parecía que reunía todas las características para un thriller. Qué bueno que haya tenido ese recorrido, este guión, porque también va marcando un poco tu maduración como filmmaker. Y en este recorrido, ¿fue muy difícil encontrar a los actores que personificaran a cada uno de los personajes de la película? Bueno, no, la verdad que no fue difícil. No fue difícil elegirlos después, por el tamaño de actores que terminamos yendo. Tampoco fue difícil incorporarlos al proyecto, pero bueno, sí era un salto grande para nosotros contactarnos con poder conseguir estos actores y actrices de tanta experiencia. La realidad es que en ese viejo guion original, yo lo había pensado con Rodrigo de la Serna, también de protagonista. Bueno, ¿quién no pensaría a Rodrigo de la Serna como protagonista del guion que está escribiendo? No te digo que es obligado, pero bueno, supongo que a mucha gente le debe pasar que se sienta a escribir sus historias. Y bueno, a mí como me interesa trabajar con cosas palpables, con cosas que conozco, así como conocía el parque al dedillo, digamos, también me gustaba poder ver esa figura a la hora de pensar un poco cuáles eran las necesidades de ese personaje, cómo eran sus reacciones, su andar. Ahí pasó algo muy interesante, que es que yo eso, elabore todo eso, digamos. Pero después, claro, cuando aparecieron los actores y las actrices, muy necio de nuestra parte, hubiera sido decirles cómo ponerlo, decirles cómo su personaje tenía que andar, digamos. Ellos terminaron dándoles ese acento, esa postura, ese carácter, esa mirada. Fue una construcción que hicimos juntos en los ensayos, pero bueno, la idea era que ellos hagan, básicamente, que ellos puedan hacer ese aporte para que yo entendía que así era más sencillo para ellos apoderarse de los personajes. Entonces, bueno, no solo ellos se pudieron apoderar de los personajes, sino que también los personajes crecieron un montón con la experiencia gigante que actores y actrices pudieron aportar. Sí. Bueno, pero vamos a hablar un poquito ahora de otras, de tus creaciones, porque Al Asecho es la última, que recién está estrenada, pero tenemos dos películas más para que hablar, ¿verdad, Francisco? Sí. Hice un documental que se llama Canción perdida en la nieve, que es sobre los inicios del cine de montaña en Argentina, allá por los años 50, en Bariloche, en una época en la que la mayoría del cine de ficción aún se realizaba en estudios y en condiciones controladas de trabajo. Bueno, esta gente no solo hizo unos documentales de montaña, sino también un gran contingente de inmigrantes de muchos lugares de Europa que llegaron en la posguerra a la Argentina, se juntaron en Bariloche, muchos de esos tristemente célebres, estos inmigrantes llegados a la zona, sabidas son las historias de tantísimos nazis que se instalaron y establecieron sus nuevas identidades. Bueno, hicieron la verdad que un cine con mucha técnica que traían de trabajo en Europa, que acá tal vez no estaba tan desarrollada, sobre todo en la cinematografía de la montaña, que tiene sus características muy particulares. Bueno, hicieron unas películas bastante increíbles. Canción perdida en la nieve se puede ver prontamente en Cinear Play y se puede ver en YouTube. Está disponible junto a todas las películas que levantamos, digamos. Fuimos haciendo una investigación y fuimos recopilando un montón de material que aún estaba en filmico, que nunca había sido digitalizado. Y bueno, hicimos nuestra película y también pusimos en disponibilidad en YouTube, están para ver las copias originales, digamos, de esas filmaciones. Y después, en 2016, estrené Fuga de la Patagonia, que la codirigí con Javi Ceballos. Fuga cuenta un breve periodo en la vida del perito Francisco Moreno, el famoso, también tristemente célebre, naturalista argentino. Bueno, la película Fuga de la Patagonia cuenta un periodo inspirado en su diario que se llama La Evasión, que es sobre la fuga de los toldos del cacique Valentín Zayhueque. y es una película que es un poco un... Bueno, es una película de época, por supuesto, y es un poco western, es un poco thriller, una película de supervivencia, una película de aventuras. Está disponible también para verse de forma gratuita en vimeo.com y en Amazon Prime Video para que sea que tenga. Nosotros dejamos el link arriba de la entrevista que realizamos con el antropólogo Fernando Pepe Tesaro para hablar un poco y ahondar este tema que vos haces referencia sobre el perito moreno y por lo que es tristemente recordad. Abajo, en la descripción del canal, dejamos los links de las películas de Francisco para que puedas acceder a verlas. Francisco, ahora vamos a hablar un poco a futuro. ¿Qué planes se vienen en este 2021? ¿Con qué nos vas a sorprender? Ojalá con algo, pero bueno, no sé, no, los planes son un poco trastocados. La verdad que estoy trabajando un poco por mi cuenta, estoy escribiendo, desarrollando algunos proyectos, pero bueno, no pinta demasiado para hacer un año de rodajes, menos de estrenos, lamentablemente. Así que bueno, aprovechando la mala para poder empolvar proyectos que uno después diez años más tarde los termina desempolvando. Así que es un poco trabajo de gozo durante la temporada. Los afectó mucho la cuestión de la pandemia, el asco, el dispo. Si bien entendemos que fueron para que todos ahora podamos estar sanos, como industria para directores como vos, fue muy duro? Bueno, no solo para directores como mí, fue difícil, como yo, perdón, sino un poco para todos. No hubo salas, parece que fue una decisión acertada, digamos, en un principio y al no haber salas, bueno, se complicó muchísimo estrenar, si bien se pudo estrenar en la plataforma de cinear, lamentablemente no es lo mismo a ningún nivel, digo, no es lo mismo proyectar en pantalla pequeña una película que fue diseñada y pensada para pantalla grande, y bueno, después, por supuesto, el otro lado, todo lo que tiene que ver con la comercialización de los proyectos, bueno, eso también se hizo muy difícil porque no es lo mismo cortar una entrada de cine que tener un click, digamos. de todas maneras, yo pude estrenar al acecho en la pantalla de cinear, como resultado la vieron cerca de 90.000 espectadores, cifra a la que no hubiéramos alcanzado jamás en una sala de cine, con suerte hubiéramos llegado al 20% de eso, así que en el fondo hacemos esto para que la gente lo pueda ver, así que en ese sentido funcionó bien, funcionó súper bien la difusión a través de la plataforma para películas argentinas. Después, ahora el acecho está para verse en Netflix, así que tuvimos el 6 de febrero, creo que, no, el 8 de enero, creo que fue, fue el estreno Netflix de Latinoamérica, entonces, bueno, ahí tuvimos como una suerte de segundo lanzamiento de la peli, donde otro público accedió a verla, un público distinto, porque, bueno, generalmente, cada plataforma atracciona a su propio público, nadie se va a poner una suscripción a Netflix para ver al acecho, no por bajarle el precio a la película ni nada parecido, sino que, bueno, es un lugar al que la gente accede y luego accede a las películas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido funcionó bien, pero, por otro lado, a nivel, ya no tanto a nivel película, sino a nivel industria, la pandemia fue una suerte de sangría gigante, porque las películas se estrenaron, pero no cortaron entrada, entonces, no generaron ingresos para el Fondo de Fomento Cinematográfico, que es lo que financia las películas. Lamentablemente, la legislación argentina sigue sin cargar con las mismas cargas a los estrenos de películas en televisión o en sala de cine que a las películas de plataforma, porque las plataformas no tributan absolutamente nada de lo que tributan el resto de las, ya sea tanto la sala como los cables, entonces, no hay aporte, no hay ingreso en el Fondo de Fomento y al no haber ingreso en el Fondo de Fomento, cuando el 90% de las películas se financian en gran parte con el Fondo de Fomento, bueno, eso generó un vacío la verdad que muy grande que va a llevar un tiempo largo que se acomode lamentablemente. Poder revertir toda esa situación de financiamiento es árduo. Hablábamos sobre esto también un poco con Ariel Martínez, el director de Tóxico y él nos contaba de que también era como muy raro estrenar una película sin estreno que bueno, un poco también retomando lo que decías vos que esto se hace más federal, que más gente accede a lo que vos pensaste, ideaste y llevaste adelante junto con todo tu equipo, eso era como el lado positivo de todo lo otro que es la otra cara de la moneda. Sí, o sea, es un poco como bueno, tenemos público hoy, pero mañana no tenemos películas para ese público que se generó al mismo tiempo porque la plataforma de Cinear pasó de tener un estreno, pasaron de tener no sé, 10.000 espectadores a tener 90.000 en la pandemia, es muchísimo, es un montón, es un número muy, 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 muy interesante para cine nacional. El tema es, bueno, que si eso no tiene un regreso a quienes, a las arcas del Inca, digamos, que es quien fomenta la producción de la película, bueno, si tuviéramos una cuarentena eterna, bueno, sí, el cine nacional medio que se agotaría. Así que, bienvenidos, que abrieran las salas allá. Sí, en casi todo el país, con protocolos, ya se está reabriendo. Francisco, para ya no robarte más tiempo, queremos que vos nos recomiendes una película que tenga que ver con la historia, que a vos te haya gustado, te haya marcado, y digas, esta es una película muy linda para trabajar también desde lo histórico. A ver, qué buena pregunta. Bueno, a mí me gustó mucho una película que se llama El Nuevo Mundo, de Terence Malick, sobre una suerte de adaptación de la leyenda de Pocahontas con los primeros colonos británicos que llegaron a Norteamérica. Es una película que tiene un enfoque tal vez un poco distinto entre la relación entre colonos y nativos. trágica situación, por supuesto, pero creo que en ese sentido una de las películas por lo menos personalmente que más me marcó es Aguirre, La ira de Dios, una película de Bernard Herzog que cuenta la historia de Aguirre, que es un adelantado del grupo de Cortés que, bueno, que su único afán es encontrar la ciudad mítica del Dorado y, bueno, no puedo decir nada más, claro. Sin spoilers. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo este contacto, estamos muy contentos de que seas parte del currículum de Historia de Miércoles, tu película desde lo personal, tanto a Leo como a mí, nos encantó, la vamos a volver a mirar porque te deja pensando en un montón de cosas y da para volver a verlo. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a quienes nos han estado acompañando. Para vos, decirte que te conectes en nuestro YouTube, que es de Historia de Miércoles, que nos sigas en nuestras redes, que estamos tanto en Facebook como en Instagram como Historia de Miércoles. Abajo tenés la descripción de las películas de Francisco, como así también su Instagram y nos vemos pronto. ¡Gracias!